La palabra amor viene del latín amor oris y abarca una gran cantidad de sentimientos desde el deseo pasional al amor romántico. Incluso se refiere a la profunda devoción de unidad del amor espiritual. Es un estado del alma o de la mente identificado con una emoción profunda asociada espiritualmente al amor verdadero. El que no tiene límites, altruista, no egoísta, que ayuda en todo y que se preocupa por los demás o por cualquier otra persona. Los seres humanos podemos desarrollar en esencia bajo una de ellas altruistas y la otra ser egoístas o competidores. Para el amor no existe ni el egoísmo ni ninguna emoción negativa. Los monjes budistas se vuelcan en el altruismo y practican el objetivismo. También existen personas que combinan toda su energía para poder ayudar al otro. Asimismo en la evolución del tiempo podemos ver el amor de diferentes maneras. El amor compasivo, el amor misericordioso, el amor que no tiene límites, el amor que puede curar todo. Hay muchas manifestaciones de amor. El amor propio, compasivo desde el punto de vista de una madre hacia un hijo. Hacia las personas que verdaderamente amas, el amor incondicional, sin esperar nada a cambio. El amor espiritual, en diferentes religiones. El amor filial entre hijos y padres, el amor fraternal entre hermanos, el amor de amistad y el amor romántico. El amor sexual, el amor platónico. También amor a los animales y las plantas. El amor hacia lo abstracto o inanimado. También el amor a Dios. El amor universal. Las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente poderosas, con frecuencia irresistibles, y pueden ser placenteras o dolorosas. El amor, en sus diversas formas, actúa como importante facilitador de las relaciones. Debido a su importancia psicológica central, es uno de los temas más frecuentes en las artes, en el cine, en la literatura y en la música. En la ciencia, lo que conocemos como amor parece ser un estado evolucionado, del primitivo instinto de supervivencia que mantenía a los seres humanos unidos, ante las amenazas. Y así, facilitaba esta unión la continuación de la especie mediante la reproducción. Asimismo, el amor, hoy en día, es de compasión, de misericordia, por todos los seres humanos y también por los seres animales, por nuestras mascotas. Existe también el amor platónico. El filósofo griego Platón identificó y reconoció diversos tipos de amor. Consideraba que el amor perfecto es el que aspira al conocimiento y se basa en la virtud. Asimismo, existe la idea del amor platónico, el amor imposible o no correspondido. Cuando alguien se enamora de un imposible, se dice que experimenta amor platónico. El amor platónico es el enamoramiento de Don Quijote por la idealizada Dulcinea del Toboso, Encarnación de la ideal belleza y virtud de una mujer. El amor platónico es un sentimiento de amor que puede ser irrealizable o no correspondido. Es un amor a distancia basado en la fantasía y en la idealización. El objeto del amor es considerado el ser perfecto, que posee todas las buenas cualidades y que carece de defectos. Existe también el amor a primera vista que es inmediato entre dos personas cuando se proyectan en la pareja idealizada. Es el flechazo, el flechazo de Cupido. El amor clandestino y prohibido es aquel en el que dos personas tienen prohibido estar juntas por diferentes circunstancias y se ven a escondidas. El amor a distancia es muy romántico y es entre personas que viven en ciudades y pueblos lejanos. El amor verdadero es el que una persona manifiesta por otra y es capaz de superar la fase de enamoramiento y cualquier adversidad. Un ejemplo es el de Romeo y Julieta. El amor filial es entre los miembros de la familia. Los padres, solo el hecho de ser sus hijos, es un amor verdadero en donde los cuidan y protegen. El amor fraternal es el de los hermanos y amigos. Podemos señalar la amistad entre Atos, Portos, Aramis y D'Artagnan en la novela Los Tres Mosqueteros. Todos para uno y unos para todos. El amor propio es la aceptación y la valoración de los pensamientos positivos hacia nosotros mismos. Hacer cosas que nos puedan ayudar a ser mejores para nuestra mente y poner límites entre el abuso a los demás. El amor a Dios es una actitud en la cual la mente, el corazón y el alma están alineados con la voluntad. Cumplir con las prescripciones religiosas y ofrecer nuestro trabajo diario y todo con amor a Dios. Asimismo, existen muchas clases de amor. Todos pertenecemos a grupos de almas. Y con esas almas semejantes podemos trabajar la energía del amor cada día de nuestra vida, ya que es el sentimiento más importante regalado al alma en los planos espirituales. Y ponerlo en práctica es una obligación aquí en este mundo terrenal para poder tener un mundo mejor. El amor en todo lo que haces, en todo lo que haces, en todo lo que haces, en todo lo que hablas, en todo lo que dices, en todo lo que inspiras a los demás. Eso traerá a ti un gran poder, ese gran poder que el alma necesita para evolucionar en su misión en el plano terrenal. Tú, ¿cuál es el amor que practicas? Hoy es un buen día para iniciar. La energía del amor vive en tu alma, dentro de ti y en todos los seres humanos existe. Yo soy Maritere Sabrina Casi Medio. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú me escuchas. La energía del amor vive en tu alma, dentro de ti y en todos los seres humanos existe.